Música 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 A la DreamHack 2014 Entonces, no es el hack o de ensueño, no es para junkies, es un sitio donde se reúne un montón de gente para jugar a videojuegos, hacer quedadas, multilani, un montón de cosas muy sexuales. Han venido un montón de youtubers de chicas cosplayers y yo voy a hacer mi propia transformación. ¡Un segundo! ¡Transformación realizada en friki o en Assassin's Creed o algo de eso, vamos! Y he venido a la DreamHack este año a hacer un reportaje troll de esos que me gustan a mi, ya me conocéis, con una de mis múltiples personalidades y voy a trolear a youtubers famosos, desconocidos o al que pille por ahí. Me han dicho que las cosplayers están especialmente buenorras. Así que un saludo y vamos a ver cómo se nos da el reportaje. ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esta maravilla de Mario Walking Dead? Pues me ha costado, me levanto a las 3 de la mañana y he terminado a las 7 o 5 horas. O sea, apreciar como la carne desgastándose, cayéndose, podrida… Guapísimo, enhorabuena. Muchas gracias. Te he rematado, no te he importado, eso no es nada personal. Vamos a matar a un youtuber de 200.000 suscriptores. Lo siento por los fans. Bueno, Optic, un youtuber famoso. Apuñalado. Apuñalado vulgarmente por un… Nada, yo es que tengo hijos que mantener, tengo una familia… Entonces, lo siento… Me ha contratado Willyrex para matarte. Lo siento. Ah, bueno, hay competencia. Hay competencia. Bueno, un placer. Un placer. La próxima vez es una cañita. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Es de Mario. Es de Mario. Es de Mario. Es de Mario. He matado antes a Mario, un tante zombie. Y le he frotado y entonces se ve que me ha pasado algo de sangre. ¿Qué tienes aquí, Black? Y ahora parece que yo te he matado. Me ha matado Paco. Toma, toma. ¿Has visto? ¡Altair quiere a los niños! ¡Mira la cara del niño! El trauma del niño. Pócalo. Míralo, míralo. No, no está traumatizado. Está sonriendo. Yo voy a trolear. Me voy a preguntar a la peña. Oye, ¿a qué esperas ganar? Espera. ¿Que sea una arcilla o una chorrada? Estamos en el concurso de la Dream Hat de Cosplay. Que no es eso de disfrazarse con látex y hacer cosas salvajes en la cama, chicos. Es Link. Es Link. Es Link. Pulsad al Link y dadle al Like. Fiddlestick. Fiddlestick. Tío. Asústame. Hazme miedo o algo. ¡Adiós! ¡Dios mío! Un segundo, un segundo, un segundo. Sí, sí, sí. Tú haz como que farmer. Vamos a hacer eso. Sus habilidades son inferiores. Estilo Wuhu. Pulsad a la R, que alguien pulse la R. ¡N! ¡N! ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Me estoy poniendo nervioso. Espera. Es que me está creciendo la katana y no es esta. Me estoy poniendo nervioso. Por un módico precio os hago un gan con lo que queráis. Saca las cuchillas. A ver, deduzco Lulu y deduzco Cix. ¿Deduzco? Hombre, tú no tengo muy claro. Y tú, Lulu, soy... Lulu. Sabéis que vais en líneas diferentes. No podéis ser amigas en la misma línea. O sea... Bueno, soy Jordan. También es verdad. Bueno, si necesitáis un tercero en la línea o algo me llamáis, ¿eh? Yo, Gans o lo que sea. Sobre todo por detrás el Gans lo hago perfecto. Eh... Tres líneas. Vamos con la banda gitana. ¡Hombre, hermano! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Unas callas, unas tuas. Ahora pondré el número aquí debajo si queréis matar a alguien, ¿vale? Si tenéis alguna persona a la que queráis asesinar. Enzo, Altair... Bueno, yo mandaría a la chica. Quiero que se vean los disparadores, que es la cosa más jodida porque yo lo intenté y yo al final he optado por la chapuza. Pero fíjate en lo que ha hecho. Puedes meterla y sacarla, que mola tanto eso. ¡Aguita! ¡Aguita! Gracias por la entrevista. Espero que ganéis. Y bueno, porque somos del gremio, básicamente. Y nada, muchas gracias, ¿eh? Un saludo. Estoy con Álvaro de Videopata, que es un placer haberme encontrado. ¿Para una foto? Sí. Una hija creía que era una foto. Es que era un selfie igual, ¿o? Es que era una foto. No me ha visto nadie. ¡Nadie! No me ha visto nadie. ¿Habéis visto algo? ¿Vosotros habéis visto algo? No, por con gato. Si no, o sea… Para los que lo conocéis y para los que no, Álvaro, un tío genial, un tío crack. De lo mejor que hay por YouTube. Muchas gracias. Sí, es la vez más que me ha metado. ¡Hostia, Wukong, tío! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía! Bueno, no sé si conocéis a Wukong. Vale. A esto. A esto. Y dime, Wukong, ¿qué tal llevas las enseñanzas que te di? Del estilo… ¡El Wukong de todo! ¡El Wukong de todo! ¡Woohoo! Oye, mucha suerte. ¡Ah! ¡Me ha tocado Wukong! ¡Me ha tocado Wukong! Huele a mono. Huele bien. ¡Qué mono es Wukong! ¡Venir! 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 ¿Unas palabritas? ¿De quién vas? Es que no, no, no… Es Silvana del WoW. Me parecía Ase. Pero bueno, que estás igual de buena, aunque no vayas de Ase, eh. Que no, tampoco… ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer esta maravilla? Unos cuatro meses de Dimfrag. Pues mucha suerte. ¿Qué tal, Wukong? Genial, buen hombre. ¿El monólogo bien? ¿La reintrospección del hombre y el mono según Darwin? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo has llevado la explicación? ¿Guay o qué? Genial. Love you. ¡Nami! ¡Nami! ¿Cuánto tiempo te ha costado hacer a Kitty esta maravilla de disfraz? Nos costó hacerlo entre él y yo. Tres meses cada… los dos. Lo vuestro es imposible, lo sabéis, ¿verdad? Sois un mono y un pez que puedes salir de ahí. Es algo muy raro, pero bueno. ¿Godzilla, a lo menos, o qué? Acabo de ver a Vayne, pecho de corazón… Cazacorazones. ¡Qué líneas! Alina, supe con el pecho, por favor. Alina, se ha ido de mi lado. Alina, se ha ido de mi lado. Aquí tenemos a Vayne. Buscacorazones, ¿no? ¿Cuántas mujeres? Pues bueno, tenemos a Vayne. Tenemos una línea ya formada. Podemos tener a Talon, versión nueva. Nueva skin. Tenemos a Vayne, Buscacorazones. Tenemos a Lulu. Tenemos a Fix. Podemos tener a mí de top. No pasa nada. Yo os gankeo a todas, ¿eh? Silenciado. ¡No me quieres! Recordad, chicas. Un gankeo de Jimmy, ¿vale? Por diez gankeos. Eh… Perdona, pero eres una buena zorra, ¿eh? O sea, buenísima. No, joder. Una zorra de nueve colas, ¿no? Zorrita. Zorrita de nueve colas. Mejor zorrita de nueve colas. Chicos, este es un disfraz. Yo no sé el tipo que le ha costado. ¡Qué buce Diego! ¡Dios! ¡No! ¡Educado! ¡Educado! Todo dibujado a mano. A mano. Toda falta. A mano, viendo, le haría yo muchas cosas ahora si pudiera. Pero no es un momento de estas cosas. Muchas cosas. Te digo, paso calor, no veo teta porque no veo nada ni culo. ¿Qué es lo que…? ¡Ojo! Había una temo. ¿Había una temo? ¿Dónde? Eh… Esta allí, luego te la presento. ¿Estás grabando? Sí. Y el culo de Riven, conejita… ¡Ojo! Agüita… Para la gente que juega al Lodge, Agüita con Philly es un pervertido de mucho cuidado. Tengo swag. En realidad, cuando entras no te asusta, te pervierte. Tengo swag. Tengo swag. No hay pasos… ¡No se me queda! ¡Ah! ¡No se me queda! ¡Ojo no se! ¡Ah! Mi espada es tuya. ¡Suscríbete al canal!